Dadas las numerosas consultas acerca de un posible caso de coronavirus en Coim, la Consejería de Salud ha informado de que una persona de Guaro se acercó ayer al centro de salud con posibles síntomas y se le hizo la prueba. Hasta conocer el resultado, estará en cuarentena en su domicilio, al igual que quienes hayan estado cerca. El centro de salud activó el protocolo de actuación y cerró temporalmente el acceso por el posible contagio. Se desinfectó la zona y la actividad continuó con normalidad. Si se confirma el caso, la persona infectada continuará en seguimiento por los servicios sanitarios y el resto de personas que estuvieron en contacto permanecerán en cuarentena durante 15 días. Es muy importante que ante síntomas como fiebre, tos y dificultad para la respiración, se llame al 112 para que los sanitarios atiendan en casa y no acudir al centro de salud por posibilidad de contagio. Según la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 es desde enero un brote de emergencia internacional. Ocupa buena parte de los contenidos en los medios de comunicación y se ha creado cierta alarma social. Los expertos sanitarios recuerdan que para prevenir contagios la higiene de manos es mucho más efectiva que las mascarillas y que aunque los geles desinfectantes se han agotado, el suministro está en marcha y se espera que próximamente vuelva a haber disposición. Creo que los medios y las redes sociales están generando más alarma de la que hay realmente en la población. Para mi sorpresa, la gente está realmente tranquila. Preguntan mucho, sobre todo, te preguntan como no solamente por el producto, la mascarilla o el gel, sino que tú le informes como sanitario qué está pasando, porque realmente hay un gran desconcierto. La gente no sabe qué hacer, no sabe cómo autodiagnosticarse, no sabe a dónde acudir, porque los síntomas ya sabemos que son síntomas que cursan en muchas patologías, no sólo en el coronavirus. Hace ya bastante tiempo que no tenemos ningún tipo de mascarilla, yo sólo, te decía, guardo unas pocas para los pacientes que realmente lo necesitan de verdad, oncológicos, trasplantados y gente con enfermedades mucho más serias. La psicosis ha hecho que gente se esté quedando sin nada, gente que tiene que ir a un hospital con protección. Los síntomas, ya lo ha dicho la OMS, lo ha dicho el Ministerio de Sanidad, son esos, tos, una tos fuerte y sobre todo fiebre y sobre todo lo que hace distinguirlo un poco más de otras enfermedades es la pérdida de respiración, la capacidad respiratoria se ve comprometida, lo que hace que sea muy difícil saber si es una gripe normal, un resfriado normal, unas personas que se reagudizan asmáticos, se pop, que tal, y realmente es muy complicado y yo creo que se puede hacer algo más por tranquilizar a la gente, pero realmente es que es muy complicada, pues no sabemos, el coronavirus es un virus realmente desconocido, esta cepa, porque otros coronavirus son los causantes, por ejemplo, del catarro, hay muchos catarros que son producidos por coronavirus, otro tipo de coronavirus, pero son catarros. En general está la cosa más o menos tranquila, lo que sí que hemos notado es que los viajes del incerso, como son más las personas mayores que viajan con ellos, sí que se han preocupado más y han cancelado sus viajes, pero por los demás de momento sigue todo bien. Los que atienden al público en diferentes establecimientos de COIN transmiten un mensaje de tranquilidad, aunque son conscientes de la incertidumbre normal que acompaña al desarrollo de esta enfermedad. Hay una gran incertidumbre porque no sabemos a dónde va a llegar esto, yo creo que se va a superar y que no va a ser para tanto como demuestra el pánico, sobre todo en los medios y las redes sociales, luego la gente está tranquila, la gente es más lista de lo que parece. Un llamamiento un poco a la calma y a que la mascarilla en este caso es menos importante que el lavado de manos, por ejemplo. En el caso como lo que hemos comentado de los geles hidroalcohólicos, incluso sin gel hidroalcohólico, es mucho más importante lavarse las manos que una mascarilla. La mascarilla no está siendo tan eficaz como creen. Si el lavado de manos hay otras medidas como la separación, como el tocarse menos, darse menos besos o estar en aglomeraciones. Evitando Italia, China y demás, que son los países más conflictivos en este tema, pero bueno, por los demás destinos todo tranquilo. Europa es sin problemas, Caribe también es sin problemas, vaya, por lo general tranquilidad. En la calle no existe demasiada alarma, aunque sí se toman precauciones en casa. Que están metiendo un miedo, que no sé si realmente es tan grave como nos quieren hacer ver. Yo no estoy preocupada, tengo que venir a trabajar. ¿Y tenéis vosotros algún medio desinfectante, algún medio para las manos? Siempre. Un poco, sí. Y más cuando uno se resfría, el apuro que te das, que cuando te pones a toser parece que la gente te mira como si verdaderamente uno lo tuviese, pero no. Bueno, gracias a Dios, de momento aquí no hemos escuchado que haya ningún caso. Esperemos que no llegue y que puedan resolverlo prontito. Que le están dando más importancia de la que tiene, es lo único que yo digo, pero vaya, prácticamente nosotros por aquí estamos bien. Pues no me preocupa mucho. Sé que es un peligro y que hay que gastar precauciones, pero hasta ahí. Me preocupa y no me preocupa, porque lo veo como una infección más normal, ¿no? Pero bueno, hay que preocuparse también un poquito. ¿Toma precauciones en casa? Sí, sí, claro. En manos y ver de que no haya fiebre o algo así. Yo estoy tranquila. ¿Y toma medidas de precaución? Hombre, claro. Siempre se debe de tomar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Por lavarse las manos, ¿no? Supongo. Sí, claro. El aseo es lo principal. Yo no hago nada hasta que si viene, viene. Y si no viene, porque se va a poner una antes del tiempo, como yo digo. ¿Para qué preocuparse, no? Hombre, es que es verdad. Es que la televisión y todo está dando más bombo de lo que es, prácticamente. Yo, a mi parecer, yo no soy tampoco quien para eso, pero vaya, cada uno tiene su opinión. Si hay alguien que está tosiendo, lo que sea, pues separarse, no intentar, no besar mucho y demás, pero poco más. Lo de siempre. Higiene y nada más. Los viajes ya no. No. Los viajes no. Ahora mismo no. De momento no.